Al ratificar la designación de 20 magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el narco Partido Acción Nacional, el dipunarco Héctor Saúl Telles expuso con demagogia y falacias que su voto sería en sentido negativo, porque el dictamen dice que carece de información de las personas propuestas para el cargo, ya que supuestamente no especifica si hay idoneidad en los requisitos de los aspirantes, lo cual representa una falta grave de técnica de procedimiento, concluyó no sin antes mentir sobre el origen o filiación de los candidatos propuestos, culpando a AMLO de todo como le manda su amo el señor X. Tras escuchar las barrabasadas de la callo de Narco Cortés y Claudio X, el diputado Hamlet García Almaguer de Morena afirmó contundente para responderle que se aprobará la designación de las magistraturas, sin cuotas ni cuates, como añoran los prianistas, pues los perfiles cumplen con los elementos jurídicos, trayectoria, capacidad y valores, que se encargarán de que no haya evasión de impuestos y que todos cumplan con sus obligaciones constitucionales, concluyó Tajante, no sin antes recordarle a los prianarcos cómo se repartieron el botín entre cuates con el caso Coahuila. Veamos enseguida cómo Hamlet García Almaguer de Morena le da una arrastrada a otro gato de Claudio X. González y Narco Cortés por culpar a AMLO de todo como les mandan sus amos. Con su permiso, presidenta. Adelante, señor diputado. Aquí suben a hablar y hablar de la legitimidad de este dictamen y tratan de censurar las voces de la oposición y dicen que no tenemos derecho a opinar por el simple hecho de no haber participado en la simulación que fue la conformación de las comisiones en esta permanente. Les quiero decir que como antecedente jamás había habido una gandalle tal para presidir las comisiones en esta comisión permanente, tan es así que se atrevieron a darle al Partido del Trabajo una posición que no merecía, toda vez que no tiene la representación en esta Cámara que le permitiera poder acceder a presidir una de estas comisiones. Es por eso que la oposición pues no iba a participar en esta simulación y no íbamos a avalar el trabajo de esas comisiones. Desde la presidencia de la primera comisión les quiero comentar que este dictamen carece de mucha información. Si bien es cierto que estas entrevistas fueron transmitidas por el canal del Congreso, el dictamen no relaciona estas entrevistas para decirnos si había o no idoneidad y cumplimiento de requisitos de las personas propuestas como magistrados al día de hoy. nunca hay información para conocer los perfiles de las personas propuestas, entonces el dictamen pues obviamente tiene una falta de técnica muy grave. Pero ya es costumbre en la cuarta transformación hablar del amiguismo, del nepotismo, del influyentismo, del tráfico de influencias y les voy a dar unos casos ejemplares. Miren ahí están las familias encumbradas de la 4T. Los Tadey. Jorge Luis Tadey Bringas, delegado del Bienestar en Sonora. Pablo Daniel Tadey Arriola, hijo del delegado, también como director de LitioMex. Ivana Celeste Tadey Arriola, hija también del delegado del Bienestar, como diputada local de Morena en Sonora. Guadalupe Tadey, pues ya sabemos que es la presidenta del INE. los alcaldes. Luisa María Alcalde Luján, pues es la secretaria de Gobernación. Berta Luján Uranga, como todos sabemos, es la madre de la titular de Gobernación, con amplios también cargos en el gobierno y ahora en Morena. Berta Alcalde Luján, sabemos que estuvo propuesta para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia y también para ser comisionada del INE. Los Batres, el jefe de gobierno. Lenia Batres, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia bajo la imposición del presidente López Obrador. Martí Batres, el jefe de gobierno. Valentina Batres, diputada local en la Ciudad de México. Ahí están también los Bejarano, los Padierna, los Sandoval, los López Beltrán, lucrando directamente desde la presidencia con la Casa Gris, con el Tren Maya, con el Insabi. Y bueno, ahora vemos como propuesta de magistradas a Marisela Lejuana González, quien fuera la abogada general de la Secretaría de Salud de esta administración con una clara tendencia a la 4T. Octavio Augusto Ernesto Prieto, quien es el hijo del exdirector del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Ernesto Prieto, que también renunció a esta posición para buscar una posición política en Guanajuato. Rosendo Gómez Silván, hijo de Rosendo Gómez Piedra, quien es el fiscal del caso Ayotzinapa y que también este licenciado ocupó la titularidad del Centro Nacional de Identificación Humana. Magali Iraíz Mendoza Ríos, pues la hija de la consejera jurídica, María Estela Ríos González. Y ahí pone también a todos sus asesores y abogados, Diana Tecotero, Edgar Armando Aguirre, Eduardo Manuel Méndez, Claudia Angélica Nogales, todas por su currículum, personas cercanas a la consejera jurídica. Zuriz Berenice Romero, exfuncionaria de gobierno de la 4T, ahora también encargada de la Profeco. Ricardo León Carabeo y Arón Merino Álvarez Montiel, quienes públicamente han manifestado su apoyo político a Adán Augusto López. Y la cuota militar, Miguel Carrasco Hernández, quien todo su haber e historial ha sido en los cuerpos jurídicos del sistema militar. Pues no, solamente estamos hoy calificando que sí hay cuotas y sí hay cuates en la Cuarta Transformación y que la presidencia se ha convertido en la mejor agencia de colocación de sus amigos. Muchas gracias. Con la autorización de la presidencia. Adelante. Adelante. Brincos dieran porque hubiera cuotas y cuates. Si de eso piden su nieve. Vean el tuit de hoy del tomandante Boroles. La vulgar ambición de Marco Cortés y aliados es un lastre para Xochitl Galvez. Solo les importan sus puestos y los de sus amigos, no el país. Pierden elecciones. Han dejado a los ciudadanos a un lado. Ahora solo buscan que X los lleve en Ancas. Y ese es su referente político que revela, que desnuda, que exhibe cómo funciona la derecha en este país. Cuotas y cuates. Primero salvarse el pellejo que darle espacios a la ciudadanía. Y no se puede tener una lectura aislada de esta postura respecto de lo que ocurrió en Coahuila. Repartiéndose notarías, el Instituto de Transparencia que supuestamente es autónomo, magistraturas en el Tribunal Supremo del Estado, direcciones de instituciones educativas. Todo lo que puedan distribuirse como botín. Así ven la política. ¿Y qué puedo decir de los naranjas? Se acaban de sesionar a las 3 de la mañana en Jalisco para aprobar la designación de 7 magistrados del Tribunal Supremo del Estado. Intentaron, pero los detuvimos, poner al sobrino de Enrique Ibarra, secretario general de gobierno del Estado. Al hermano de Salvador Zamora, alcalde del municipio de Tlajomulco, el lugar donde nació el alfarismo, que ya no está de moda. Ahora lo nuevo es en otros rumbos. Pobre Alfaro. Augusto Valencia, su hermano también, intentaron colocarlo en una magistratura. No pudieron y entonces optaron por perfiles secundarios que también vienen del gobierno, que también han tenido cargos en la administración estatal, que han sido jueces al servicio del gobernador Enrique Alfaro. A las familias que están aquí presentes, por favor estén tranquilos. Aquí está la bancada de Morena y aquí están los votos de nuestros aliados. Y en minutos vamos a aprobar la designación de estas magistraturas, sin cuotas y sin cuates. Perfiles que cumplen con los elementos jurídicos, con la experiencia, con la trayectoria, con la capacidad, pero algo muy importante. Con valores, con honestidad, con principios, con convicción social. Ustedes quieren jueces como Luis María Aguilar, que se siente durante dos años encima de un expediente en el que se están jugando miles de millones de pesos en evasiones de impuestos. No, los magistrados que van a llegar a este Tribunal Federal se van a encargar de que no exista evasión de impuestos en este país, de que por supuesto todos cumplan con sus obligaciones constitucionales. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.